Bueno, señores estudiantes, muy buenos días para los que recién se ingresaron acá. ¿Por qué quise comenzar con este video? Básicamente, simplemente muchas de las veces nosotros dejamos muchas cosas, ¿sí? Pueden ser cosas superfluas, ¿no es cierto? Pero cuando ya nos damos cuenta de la persona que realmente estuvo a nuestro lado, ¿cómo les puedo decir? A veces pensamos que nuestros padres son eternos y la vida no es así, ¿no? También, ¿por qué les puse este video? En el día de ayer, justamente, un ex-aluno de nosotros, no sé si ustedes pueden tal vez haber sido amigos, ¿no? De Oscar Gaón, no sé si se ubican en el estudiante. Vean, este muchacho, ahorita, él tomó como profesión la vida religiosa. Él se está haciendo para padre, para cura. ¿Por qué les digo ayer? Me enteré de una noticia en la cual, básicamente, mandaba que hagan una cadena de oración por la mamá. La señora siempre estuvo pendiente de él, siempre estuvo ahí. Y ayer me enteré que está en terapia intensiva la señora, está intubada con el problema de COVID. Y mandaban un reporte que la señora estaba mal. Yo le conocí a la señora, le traté a la señora, porque siempre estuvo pendiente del hijo. Siempre estuvo ahí, siempre estuvo al pie del cañón, aunque Oscar no era mal estudiante. Pero la señora siempre estuvo ahí. Vean, ahorita, en esta etapa, señores, señoritas, estudiantes, estamos viviendo algo difícil, ¿no? Nadie está exento de esto, de esta enfermedad. Así, así haya, ustedes saben, contaminado una primera vez, puede haber una segunda, puede haber una tercera vez, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi mensaje, básicamente? Yo he visto que muchos estudiantes, las mamás trabajan, los papás trabajan, pero los hijos no son recíprocos. No son recíprocos. Se meten por malos caminos, pensando que esa es la vía fácil. Piensan que es una vía fácil, ¿no? No es fácil. Facilito es entrar, pero salir de ahí es muy difícil. Otros, simplemente tienen todo y no cumplen. Poco se les importa, poco se les importa. Como les dije el otra vez, ustedes ya son personas, como sabía decir, un profesor cuasi, cuasi adultos, ¿no es cierto? Sí, así me sabía decir un profesor en el colegio. Ni son de broma, cuasi. Pero ustedes ya tienen su capacidad de raciocinio, capacidad de razonamiento. De, ¿cómo les puedo decir? De tomar sus propias decisiones, sus propias iniciativas. Vean, hay historias de así, ¿no? Hay miles de historias. De personas que por irse a las drogas, por irse al alcoholismo, dejaron a un lado a los padres, a la familia. Y vean, los únicos verdaderos amigos que están ahí son los padres. Y dentro de ellos, la mamá. Para la mamá, no hay hijo malo. No hay hijo malo. Y eso, métanse en ustedes, dan a la cabeza. En algún momento, ustedes también van a ser padres y madres, ¿no? Vean, y como sabía decir el padre Freddy, ustedes sí le conocen a él. Vean, el infierno no, no hay como muchas personas la catalogan. El infierno es aquí mismo. Lo que nosotros hacemos, nos cae a nosotros mismos. ¿Sí? Para los que no creen en nada, los que, como se dice vulgarmente, no creen ni en Alka-Seltzer. Mis palabras pueden, como les digo, entrar por un oído y salirle por el otro. La idea de estas horas de tutoría, no solamente es decirle, señor, señorita, tiene malas notas, tiene esto. Sino es hacerles a ustedes reflexionar. ¿Sí? Felicitarles a las personas que sin necesidad de estar uno atrás, cumplen. Pero si hay otras personas que no cumplen. No sé sinceramente qué quieren de la vida. Tal vez cuando, como decía en el video, ¿no es cierto? Ya no hay esa persona especial que esté atrás de nosotros. Ahí recién darnos cuenta. Pero muchas de las veces puede ser tarde, ¿no es cierto? Y ahí recién, imagínense, nosotros darnos cuenta de qué estamos haciendo de nuestra vida. Como les digo, el mejor regalo no es el celular, no es darles un carro, no. Es proveerles a ustedes las herramientas necesarias para que puedan defenderse en la vida. Y una de estas herramientas es la educación, es darles el estudio. Pero no solamente depende de esa persona, ¿no es cierto? Que le dé esas herramientas, sino que usted sepa aprovechar. Vean, yo veo muchas personas. He dialogado con muchos padres de familia. Vean. Y estar en un colegio particular. Se ve que sí tienen los recursos ustedes. No creo que sus papás les estén matando de hambre. Sino que ustedes es cuestión. Lo peor que, lo peor de esto es que muchas personas son mentirosas. Son mentirosas. No es que papito no subí las tareas porque se me fue el internet. No papito no subí las tareas porque la plataforma estaba cerrada. Mentira. Vean, ahora con ustedes más que nadie sabe que los avances tecnológicos, la plataforma indica de qué hora a hora está abierta, que está cerrada, todo eso. Vean. Y a esas mentiras ya se les queda a ustedes. ¿Y por qué les digo esto? Porque cuando tenemos las reuniones desde primero de básica hasta tercero de bachillerato, hay esas mentiras, ¿no? Vean, no, es que no subí la tarea porque me cerraron en el colegio y la plataforma. Vean, hasta ahora están abiertas las notas desde el primer parcial. Hasta ahora están abiertas para que nosotros podamos, queremos modificar las notas. Pero muchas personas no aprovechan estas oportunidades. Vean. Entonces aquí hay que hacernos la pregunta, ¿quién está fallando, no es cierto? O ustedes, nosotros como profesores o sus padres. ¿Cuál será la respuesta? Solo usted la tiene, ¿no es cierto? Muchas cosas, como les digo, a veces a mí sí, ¿cómo les puedo decir? Me hace feo decirle, a ver, señor Hidalgo, prenda la cámara. Un ejemplo, ¿no? Señorita Keila, prenda la cámara. No, pues que ya ustedes, ya eso debe ser por algo natural. O ustedes creen que cuando lleguen a la universidad o si van a trabajar van a tener que, van a estar con una máscara para que no le vean el rostro. No, no es cierto, tienen que dar la cara. Sea fea o bonita, tienen que dar la cara, pues. O a su vez, cuando se les dice, señores, señoritas, presenten las tareas, tienen tiempo. Vean, a mí me, a mí se me dio asombro y les digo, el otro día estaba conversando con unos compañeros. Me dice, Marco, ¿qué tal te va dando clases en la escuelita? Cuarto de básica. Ustedes saben que yo doy desde cuarto, quinto, sexto, séptimo de básica. Al comienzo, les digo, me fue un poquito difícil, pero ya supe ganarme la forma con los niños. Vean, y les decía a mí lo que me sorprende. A veces les decía, a ver, niño Castro, no me ha presentado la tarea. Está con dos tareas que no me ha presentado. Cuando iba dentro de una hora o en la tarde, ya estaban las tareas. Ya están las tareas. Vean, siendo niños, que dependen muchas de las veces de los padres. Y aquí se les dice, señor, pongo un ejemplo, señor Hidalgo, ya, por favor, me debe dos tareas. Le dije, así un mes, hasta ahora no sube. ¿Cuál es la diferencia? Vean. Entonces, como les digo, señores estudiantes, maduren. Maduren. ¿Sí? Como les decía, decirles otra vez, señores, hagan esto, hagan este otro. Ya no, pues, ya depende de cada uno de ustedes. Como les decía, mi función de tutor es también hacerles reflexionar, ¿no? Que la vida es muy corta. Ahorita sí, metas en la cabecita la vida, la vida es muy corta. Vean. Entonces, esa es la situación, señores estudiantes. Señorita Mena, ¿qué le pareció el video? Me parece un punto porque, o sea, el mensaje que nos quiere dar la persona que estaba dando su anécdota de la vida, de lo que le ocurrió, porque a pesar de que una persona se sienta conforme con sus amigos, o sienta que se siente acorde a ciertas actitudes que no... Él no es solo por tener amigos o tener fama o conseguir dinero, así. No se acuerda de dónde viene y las personas que siempre han estado con él. y por no sentirse, no sé, humilde o por, no sé, sobrellevar su vida de una manera muy fracasada. No sé qué se siente eso, pero siento que cuando ya se pierde algo y las personas recapacitan, cuando pueden darse acuerdos, ya pueden a tiempo dar, o sea, acordarse quién estuvo con ellos y no perder a aquellos con los que pueden estar más tiempo y ser más felices. Bueno, a ver, señor Villena, ¿qué me puede decir usted? Prenda el micrófono, por favor. En el video se nos explica... Sí, ¿me escuchó, Liza? Sí, sí, te escucho. En el video se nos explica que no tenemos que despreciar a nuestra madre, porque ella es técnicamente la persona que siempre va a estar a nuestro lado, sin importar lo que pase, que no tenemos que estar con amigos que son malas influencias y nos afectan. Por ejemplo, como dije en el video, el chico le despreció en el último momento que le vio a la madre y cuando se enteró que ella murió, se sintió súper mal. No hay que dejarle a un lado, hay que siempre valorarla y quererla. Bueno. A ver, señor Rubio, ¿qué me puede decir usted? El video en cierta forma nos enseña a tenerle más, se podría decir, especula, cariño a la persona que nos cuida. Bueno. Bueno, está bien, también es válido, ¿no? Lo que dice el señor Rubio. Muchas de las veces la persona que está más a nosotros, junto a nosotros, es nuestra abuelita, una tía, un tío. Sí. Vean, porque a veces nuestros padres han emigrado o trabajan, ¿no es cierto? Pero esas personas son especiales, ¿no? Señorita Tipantocta, ¿qué me puede decir usted? Que, o sea, que en el video trata de que tenemos que valorar más a nuestra madre o a la persona que nos cuida y que, aunque sea, tenemos que darles un tiempo para hablar con ellos y expresarnos igual que ellos expresen con nosotros y que haya comunicación entre ambas partes. Bueno, como dicen ustedes, básicamente, ¿no es cierto? El video les trataba de indicar, ¿no es cierto? Que muchas de las veces la riqueza, la fama, sí, no les da todo, ¿sí? Sino es esa persona especial que está a nosotros, a nuestro lado. Ustedes han de haber oído, muchos hijos de famosos han fallecido. ¿Por qué? Porque tienen mucho dinero y no saben qué hacer con ese dinero. Y se meten en el camino más fácil de las drogas, del alcoholismo. Vean, inclusive, personas, chicas, que tienen dinero se han metido en la prostitución. A pesar de tener dinero. De esas personas famosas. ¿Por qué? Porque ya han perdido ese rumbo. Ya no tienen por qué vivir. ¿Y por qué? Porque la mamá, hablemos, si es que es de un artista, se dedica a su trabajo, no tiene ese cariño especial, ¿no es cierto? Que nosotros, tal vez, no tengamos ese dinero, pero sí tenemos a nuestros padres, a nuestra madre, a nuestro lado. ¿Sí? Y esa es la idea, señores estudiantes del video. ¿Sí? La idea de esta clase es que reconozcan la labor que cumplen ellos. Y que vez de darle una lágrima, denle una sonrisa. ¿A qué me refiero? Que los compañeros no se quejen. Vea, señor, su hijito no cumple con sus tareas. Vea, señor, no enciende la cámara. Vea, señor, no asiste a clases. No, mejor que le den una alegría cuando le llamen a cualquiera de sus padres. Vea, señor, señora, felicitaciones, su hijo ha cambiado. Ahora es una excelente persona. Y esa es la idea, ¿no? Darles alegría a esas personas. Como vuelvo y repito, me dolió esa noticia, como les digo, de la mamá del estudiante Gaón. Bueno, ahora ya no es estudiante, ¿no? De Oscar. Vean, porque la señora siempre estuvo ahí. Siempre estuvo ahí. Y esas noticias a nosotros, a mí personalmente, sí me dolen. ¿Sí? Sí me duele porque yo también hace unos cinco años perdí a mi mamá. Y ahí me di cuenta de muchas cosas. Muchas cosas. Entonces, señores, el mensaje es, denle una alegría a sus padres. A ese ser tan especial que está junto al lado de usted, ¿no? Y no les dé tristezas. Porque ellos son, y nosotros también somos personas pasajeras. Peor aún con esta pandemia, ¿no? Ese pasaje se nos ha cortado tanto que no sabemos si mañana vamos a estar aquí. Eso les queda como reflexión, señores. Estudiantes. ¿Y por qué también hago esto? Porque ustedes saben, la próxima semana ya son pruebas de unidad. ¿Sí? Por favor, estudiar. ¿Sí? Ustedes ya se han de haber dado, se han de haber puesto con cada compañero de acuerdo para cuando van a dar los exámenes, ¿no? Pero es básicamente similar a la unidad anterior. No falte, por favor. Trate de dar en los días que es. Porque después a usted se le complica. ¿Sí? A usted se le complica porque muchos de nosotros, vean, en mi caso yo tengo que calificar. Bueno, aunque ahora la calificada como es electrónico, pero me toca revisar, ¿no es cierto? Desde cuarto de básica hasta tercera de bachillerato y así estamos muchos compañeros. Y a veces se complica en esa situación. Tiene tiempo para subir las tareas. Mucho ojo, todavía tiene tiempo. No está perdido. ¿Sí? Póngale un poquito de ganas y suba las tareas que le faltan. Y si por ahí le pone algún compañero, sabe que está incompleto la tarea, le falta algo, trate de completar y mejore sus notas. Mejore sus notas. Porque la idea es que ustedes, vean, ya estamos casi mediados de marzo, abril, mayo, junio. Se acabó este año lectivo. Y la idea es que ustedes vayan a, desde junio, julio, agosto, septiembre, que comience el próximo año, que ya sería tercero de bachillerato, vayan a descansar tranquilos en su casa. Hacer las actividades que ustedes quieran. Pero con esa satisfacción de haber cumplido con sus obligaciones. Porque a sus padres le están cumpliendo sus derechos, ¿no es cierto? Pero depende de ustedes dar sus obligaciones. No sé si tienen alguna pregunta, algo en que les pueda ayudar, algo que haya pasado. ¿No? ¿Seguro? ¿Nadie ha tenido problemas? ¿Nadie se ha metido en problemas? Bueno. Bueno, señores estudiantes, espero que estas reflexiones que yo les doy en tutoría, les quede algo por lo menos. ¿Sí? Les quede algo por lo menos. Y vayan analizando qué quieren ustedes de su vida. Ya vayan definiendo ese proyecto de vida. ¿Sí? Porque ya tienen que tener el proyecto a mediado plazo. Bueno, mejor dicho, ya está el proyecto a mediado plazo. Les falta el proyecto a largo plazo. Van a decir, ¿cuál es el proyecto a mediado plazo? A ver, ¿cuál sería el proyecto a mediado plazo? David. A ver. Poder graduarnos como bachillerato. Exactamente. Poder graduarse. Ese ya es su proyecto a mediano plazo, ¿no? Porque ya los otros eran pasar los años. Ustedes están a puertas de llegar a tercer bachillerato. Y significa que tienen que graduarse. Y a largo plazo ya viene que es la vida. Sacar una profesión y su vida personal. Esa ya vendría a largo plazo. Y ustedes ahorita ya deben estar definiendo esa situación. ¿Sí? Quiero ser arquitecto, quiero ser abogado, quiero ser médico, lo que sea. Ya tienen que ir definiendo. ¿Sí? Entonces, pilas en eso, señores, señoritas de estudiantes. Y nos veremos la próxima clase. Lissan, disculpe, Gaivor no se pudo conectar, por lo que me informó que le estaban cambiando los medidores al conjunto de la luz. Entonces, dijo que su mamá ya había ido a justificar con usted, Lissan. Sí, la señorita Gaivor. Sí. Sí, sí, eso ya está justificado. Ya está enviado también al grupo de profesores. No hay problema. Bueno, señores, estudiantes, que les vaya muy bien. Nos vemos el día lunes, ya saben, 6 y 45. Se les espera cinco minutos. Si no ingresan esos cinco minutos, ya no se ingresa a lo que es el minuto cívico, ¿no? Bueno, señores, estudiantes, que les vayan muy bien la tarde y un excelente fin de semana. Hasta luego. Gracias. Gracias.